Sé lo que pensaréis vosotros, pero a mí me parece una locura. Es posible, pero no vamos a dejar que maten a Dumbar. Tienes razón. Yo debería ir a distraer a Schultz. ¿Qué os parece? Bien. Yo no me preocuparía por Schultz. El peligro es Sefton. ¿Olvidáis que soy el espía? Tú ya no vas a delatarnos más. No. ¿Y entonces cómo os descuidáis dejando suelto a un espía? ¿Cuánto pagarían los alemanes por esta información? Es que te vas a quedar en el barracón, Sefton. Y sin abrir la boca. Está bien, pero vigiladme. Hoy me pondréis un centinela, porque si ocurre algo ahí fuera, no podréis echarme la culpa a mí esta vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Quién va a vigilarme? ¿Cookie? No, Cookie no. Lo más seguro es que se quede el jefe de información. Eso es, Price. Tú te quedas aquí. ¿Y qué pasa con Schultz? Nosotros nos cuidaremos de él. Vamos. Tú también. Estupendo, Joy. Toca alguna cosilla. ¿Qué te apetece oír, Price? ¿Una canción ranchera? O mejor, algo de Wagner. ¿O prefieres el pinacle? No, tú no juegas al pinacle. Prefieres el ajedrez. Yo nunca aprendí bien este juego. Vamos a ver. El peón se mueve así. El alfil en diagonal. Y la reina puede ir donde quiere, ¿no? ¿Por qué no estás sentado y con la boca cerrada? Yo estudié con un tal Price. Pero fue en Boston. Y tú eres de Cleveland, ¿no? Sí, soy de Cleveland. Ya, recuerdo que lo dijiste. Eres de Cleveland. Y estabas en el 36 de bombardeo, ¿no? 35. 35. 35. 35. 35.